¿De verdad es One Piece el mejor live action de anime que se ha hecho? Esa es una excelente pregunta Sé que me ha tardado un poco en hablar de esta serie que está tomando la atención de todo mundo Pero la verdad no había tenido tiempo de acabarla de ver Y ahora que por fin la terminé de ver, tengo que decir que me gustó a medias Hola, bienvenidos a TopMoticon Y hoy les voy a presentar un nuevo formato de contenido en mi canal que espero que les guste Nada más para tener un poco de cercanía en cuanto a nuestras opiniones de películas, series Y también porque no tengo amigos con quienes discutir estos temas Así que si te gusta me apoyarías mucho dejándome un like Tienes mi respeto Stark Bien, comencemos diciendo que One Piece live action si es una gran serie Sobre todo para aquellas personas que jamás han visto un poco del anime Y obviamente mucho menos del manga Pero para aquellos fans puristas del trabajo de Ichiro Oda Pues... ¿Qué te digo? Tiene sus cositas Oh no La verdad les estoy hablando desde el punto de vista de un fan casual Al que si le preguntan los nombres de los personajes Obviamente no te los va a saber decir todos Ya que incluso no me ha acabado el anime La decepción La traición a mi Sin embargo Creo que puedo aportar algo o al menos iniciar un poco el debate Ya que cuando se anunció esta serie Y con Netflix Híjole Créanme que también estaba un poco dudoso de que cosa podría salir de ahí Comencemos hablando de las adaptaciones de anime Y es que como sabemos a Hollywood no es algo que le salga muy bien del todo Teniendo claros ejemplos como Dragon Ball Evolution Death Note Y más recientemente Cowboy Bebop Cowboy Bebop Sí Hable bien Siendo contenido que a nadie les gustó O bueno Si a ti sí Pues Se respeta One Piece se siente como esa redención de Netflix De al fin entregarnos algo decente que podamos disfrutar Y que no solo busca complacer a los fans Sino también llegar a más público Que quizá no tiene el tiempo El interés O vete Dios a echarse mil capítulos de un anime No por nada está posicionada como una de las series más vistas de Netflix en su primera semana Superando incluso a Merlina O a la cuarta temporada de Stranger Things Ya hablando un poco más de la serie Como lo mencioné Si esperábamos una copia exacta del anime O peor aún del manga Obviamente no la íbamos a tener Sin embargo pienso que en ese sentido fue un trabajo bastante aceptable Ya que no debe ser fácil comprimir 61 capítulos de la saga de East Blue En 8 capítulos de una hora aproximadamente Aunque pienso que gran parte de este éxito y de la seguridad que generó en los fans Se debe a que Ichiro Oda estuvo involucrado en este proyecto desde la elección del cast Pasando de la adaptación a propiamente la historia Tengo un par de opiniones encontradas Ya que si bien me gustó el hecho de que en esta temporada se presentarán a todos nuestros personajes Obviamente me refiero a los de la saga de East Blue Si siento que fue un poco acelerado todo Y obviamente que entiendo que esto se debe a la duración de la serie Y es que por ejemplo cosas como Luffy intentando convencer a sus nuevos amigos de unirse a su tripulación Siento que en esta serie fueron cosas muy simples como de Hola, ¿me unes a mi tripulación? Y ellos de Ok ¿A ustedes qué opinan? Porque yo la verdad lo sentí así En fin, dejando un poco eso de lado centrándonos en la producción Dios, que brutal Esto era algo de esperarse Ya que se dice por ahí que cada capítulo de esta serie Costó más que uno de Game of Thrones Estamos hablando de alrededor de 17 millones por capítulo Y esto nos deja dos cosas La primera, que al parecer fueron bien gastados Bueno, con algunos peros como en el CGI ¡Es horroroso! Y la segunda es que Netflix al parecer está confiando bastante en este proyecto Por lo que esperemos que una vez que acabe la huelga de actores Nos puedan traer más temporadas que cada vez aumenten en calidad Y que no se quede como una serie más del mundo Hablando del cast, también es algo en lo que acertaron Ya que cada personaje de verdad que se siente como si fuera el mismo del anime Obviamente que humanizándolos un poco para que no quedara como una paroide extraña que dirá cringe Y relacionado a esto, algo que puedo recomendarles es que si pueden la vean doblada al español Ya que creo que las nacionalidades de algunos actores ayudaron a que este sea uno de los mejores doblajes que he escuchado Y es que por ejemplo Iñaki Godoyotá se doblan a sí mismos En fin, creo que con estos puntos tratados Repitiendo y dejando bien en claro que no soy el ultra seguidor de One Piece Creo que esta serie es bastante buena Y más considerando que viene de Netflix Quienes últimamente habían apostado más por cantidad que calidad Quizá puedan tener como competencia menos conocida La adaptación de Assassination Classroom O recientemente la de Somcian Que también tienen sus cositas, ¿verdad? Pero creo yo que esas entrarían en otro segmento Ya que fueran hechas por otros estudios O productoras O tuvieron otra forma de distribución al menos Salvo por Somcian que después llegó a Netflix Pero me entienden Entonces Netflix lo ha hecho bien Y ha tenido muchísima suerte al encontrar un grupo de gente Que de verdad ama el material original Y por ende se sienten comprometidos a dar el 100% por sus personajes Con el único fin de dejarle algo disfrutable a todos Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un like Además puedes ponerte opinión en la cajita de comentarios Créeme que nos ayudaría mucho para que YouTube recomienda el canal cada vez a más personas Recuerda que no somos un canal experto Somos fans de las cosas casuales Y que simplemente busquen entretenimiento Chao Ok, me fue bastante difícil hacer este tipo de contenido Pero siempre es bueno probar cosas nuevas Así que espero que les guste para que podamos hacer más cosas así Y como Netflix aumenta nuestra calidad poco a poco